El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Manuel Fermín Villarrubio, visitó la Presidencia Municipal de Ciudad Fernández para dar a conocer el apoyo que darán a los DIV municipales con alumnas de las carreras de enfermería. Bueno, venimos a la zona media, precisamente la Unidad Académica Municipal de Ciudad Fernández se llama zona media a sus municipios de la zona media de nuestro estado y regularmente el rector siempre está al pendiente de la universidad. El día de hoy tuvimos una firma de un convenio con las presidentas municipales de aquí de Ciudad Fernández, Río Verde y San Siro, precisamente para proporcionar alumnas de servicio social de la carrera de enfermería que puedan apoyar a los DIV municipales de los tres municipios y ver de qué otra manera algunas otras actividades que puedan interesarles a los DIV, podamos apoyarlos con algunas otras carreras de la universidad. Venimos a hacer una visita al presidente municipal de Ciudad Fernández, precisamente para comentarles lo que estamos haciendo en la universidad y esa es la visita del día de hoy. En la tarde tendremos la graduación de los alumnos de la carrera de Contaduría y de la carrera de Ingeniería Civil en la Unidad Zona Agostea, que como digo, atiende a toda la región. O sea, estamos en estudio de alguna otra carrera, pero más que nada consolidando lo que es las carreras que ya tenemos y consolidar también el apoyo que de alguna manera la investigación en el ámbito de la agroindustria y lo agrícola puede tener la universidad en la zona media del Estado. Pues nada más que estamos muy contentos de estar aquí en Ciudad Fernández, yo no había estado en Ciudad Fernández, nos gustó mucho la cabecera, es la proporción que tiene la plaza y terminando de visitar con el señor presidente municipal, haremos un recorrido.